La Voz de la Frontera ¡Ay, un millón de dólares! ¿Qué podría decir yo si mis emisiones son tan grandes y tan pequeños? ¡Un millón de dólares! ¡La Voz de la Frontera! El último día para que entregue sus planillas es el próximo 7 de febrero Y el próximo 13 de febrero es el gran sorteo ¡La Voz de la Frontera!